Yo no he perdido la esperanza nunca de llegar hasta tu corazón Escucharte decir que me amas, que yo soy tu única ilusión Yo no he perdido la esperanza nunca de llegar hasta tu corazón Escucharte decir que me amas, que yo soy tu única ilusión Ese día me vestiré de orgullo y escribiré la fecha en un papel Buscaré un padre que nos bendiga y nos libre de todo puede ser Ay amor, si supieras que te amo Ay amor, dame una oportunidad Yo no sé qué voy a hacer sin tu querer Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti igual que él No sé si puede soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay mi vida, por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir él o yo Para no sufrir los reyes Ay amor, tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor, y yo espero en la escalera A ver si te quiero una migaja de amor Para calmar mi pasión Dulce poder Dulce poder Cuéntame de ti, cuéntame de ti Cuéntame de ti, dime que serás Solo para mí, deja desnudar Hasta ver tu piel Hasta ver tu piel Que te haré sentir Toda una mujer Si tienes miedo, elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú puedes entregarme tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti Dime qué vas a hacer No habrá alegría dentro de mí Si te llego a perder No habrá alegría Si te llego a perder Dentro de mí Si te llego a perder No habrá alegría Si te llego a perder ¿Para lo que acabamos que vamos a hacer? Suena Billy Suena viejo Guitarra Hoy necesito tu trina Hoy necesito tu canta Para llegar a ella Tú sabes De mis ansias y dolor Si ha llorado por su amor Habla por mí Guitarra Dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra Dile que aprendas por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Guitarra 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 Y yo Cuando dijiste que lo nuestro acabaría Me rompiste el corazón en mil pedazos Que acabaste con la vida de este hombre Que no hace otra cosa más que amarte Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejarte letir Que de mudo ni siquiera pude hablarte Después de todo que era lo que iba a decir Si te perdí Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser que tú ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? Yo te amé En te no me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora, y ahora Tu amor lo perdí Con razón yo en el alma mía Ha recibido Ha recibido un golpe de dolor Yo que estaba tan ilusionado Entregado a una inmensa pasión Y me han dejado tan solito Sin darme ni una explicación Y es por eso que lloro de impotencia Ahogado en un llanto de dolor Llora alma mía Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangre por mis venas El veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangre por mis venas Sangre por mis venas El veneno de su adiós Esto es un homenaje A mi querido primo Chosca al zarante Y ya Llora alma mía Llora alma mía Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangre por mis venas El veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangre por mis venas El veneno de su adiós Llora alma mía Llora alma mía Lloraными Llora alma mía Llora Stadt Llora Gracias por ver el video